Muy buenos días mis hermanos Cristonautas, soy Adrián García de Santo Domingo, República Dominicana y hoy les traigo el ejercicio de reflexión de lección divina del día de hoy tomada del Evangelio de Juan capítulo 5 versículos del 17 al 30. En este Evangelio podemos ver cómo Jesús, aunque los judíos no querían saber de él no deja de darles el mensaje que tanto necesitan escuchar. Les dice que no es si no es a través de él que van a poder estar al lado de Dios, que él está aquí para cumplir la tarea de que su padre, nuestro Dios, le ha encomendado. Les deja saber bien claro que si Dios lo ha enviado a él es para que todos lo conozcan, le honren y le crean para poder entonces honrar a nuestro padre a través de él. Dios nos deja ver en este Evangelio que ha enviado a Jesús no sólo como su hijo a estar entre nosotros, sino como una extensión suya, un enviado para que lo reconozcamos como parte suya, como si fuera él mismo. El hecho de Dios enviar a Jesús le permite entender cómo nosotros, los judíos de aquella época, lo tratamos, pues Dios toma como referencia el trato a Jesús como si fuera a él mismo. Dios quiere que entendamos que tener a Jesús cerca es tenerlo a él, que creerle a Jesús es creerle a él, que honrar al hijo es honrar al padre. Esta lectura me hace pensar a mí, ¿confío yo en Jesús tanto como en Dios padre? Comprendo yo que ir por el camino de Jesús, seguirlo y honrarle, es el camino para ir al padre. Reflexionemos. Gracias.